Hola, Iris aquí. Hoy para compartirles 10 ingredientes mesoamericanas que debes de consumir si vives en México. Entonces, son ingredientes que consumimos todos los días en México, pero me aseguro que la mayoría de ustedes no saben sus beneficios de perspectiva ayurvédica. Entonces, hoy les voy a hablar cómo son para Vata, Pita y Cafa y también algunas anécdotas mesoamericanas. Obviamente, vamos a comenzar con el maíz, porque no hay país sin el maíz. Ya sabemos que este ingrediente es central en toda la cocina mexicana, es muy saludable de perspectiva ayurvédica, específica a cada constitución. Entonces, hay que tomar en cuenta esta larga historia de amor que tiene el maíz con los mesoamericanos, con diferentes personas de origen de este continente, como son los náhuatl, el maya y muchas otras comunidades. El cuerpo se seca al comer el maíz, es resecante el maíz. Entonces, es muy buena comida para las constituciones húmedas, que en el ayurveda sabemos que son los pitas y los cafas. Los que somos constituciones secas, como somos los vatas, nos pueden ayudar a combinar el maíz con ghee. Ghee es un alimento medicinal en la ayurveda y cuando le ponemos ghee, esto nos puede equilibrar al consumir esta deliciosa comida. También el maíz nos incrementa la energía solar al comerlo. También es específico para el trabajo físico y levemente calienta el cuerpo por tener esta energía solar. Entonces, pueden consumirlo con cilantro, si son una constitución caliente, como son los pitas. Y el maíz forma parte de la famosa milpa. También hay que consumir nopal. El nopal tiene millones de beneficios y propiedades medicinales. Y de perspectiva ayurvédica, también yo digo que es tridósico, porque para los cafas ayuda a regular sus niveles de azúcar, que siempre están batallando con eso. Y por esta razón también es una excelente opción para los diabéticos o prediabéticos. También nos ayuda a equilibrar el acidez para las constituciones pitas que batallan con el reflujo, el acidez. Y para los batas aporta mucha fibra y es laxante. Entonces, ayuda a esa tendencia que tienen las constituciones de estrinirse. También al consumir mucho nopal, nos hace hermosa la piel y el cabello y las uñas. En la mitología mesoamericana, su fruto representaba el energético corazón humano con todas sus emociones complejas. Entonces, también hay que consumir lo que llamamos la tuna, que es el fruto, solo que no hay que masticar los huesos, esos se tragan enteros. Número tres, la calabaza. En el Ayurveda sabemos que todo tipo de calabaza, no solo la calabacita verde que pueden ver aquí en la ilustración, sino todos los tipos de calabaza como son el calabaza moscada, la calabaza de castilla, entre muchos otros tipos, nos ayudan a fortalecer algo que se llama el Ojas, que es como nuestro contenedor energético. Y también en Mesoamérica, realmente la calabaza fue la primera planta que se cultivó. Y en el mundo en general, la mayoría de las especies que se encuentran originalmente fueron domesticadas primero en México. Entonces, hay que consumir mucha calabaza, pero incluyendo todas las otras partes de la calabaza, como son las semillas, que les llamamos las pepitas, que son ricas en zinc. Entonces, nos ayuda el sistema inmunológico, también ayuda a la próstata. Y las flores de calabaza también son deliciosas, tradicionales de los guisados mexicanos. Vamos a comer más calabaza. Frijol. El frijol es indispensable para todos los que tenemos una dieta a base de plantas, o sea, vegetarianos o veganos. El frijol nos aporta mucho hierro, fibra, proteína. Y los frijoles mongo son los frijoles con más propiedades medicinales y son los que son los más fáciles para digerir. Son los frijoles ayurvédicos, los frijoles mongos. Aquí está en el dibujo. Si no los conocen, son como de color verde, como ovulados, o si están partidos, son de color amarillo. Son los mismos. A veces se llama el mong dal, que es como se llama en la India. Algunas especias de frijol datan hasta 6.000 años de antigüedad y algunas especias también aportan otros beneficios. El frijol también es parte de la milpa. Número 5, el amaranto. El amaranto es muy importante en la historia mesoamericana. De hecho, representaba hasta el 80% de la ingresa calórica de los náhuatl, o sea, de la gente mexica que estaba en la parte central de México. Y este ingrediente de perspectiva ayurvédica es antiinflamatoria y también tiene una propiedad específica para bajar inflamación a los ojos, para las personas que tienen los ojos rojos, inflamados, secos, comer más amaranto ayuda mucho a los ojos. El amaranto es parte de la familia de los quelites, que son los alimentos herbáceos en México que aportan muchas propiedades medicinales. Es diurético, es laxante, ayuda a limpiar la sangre, equilibra la sobreproducción de bilis y ayuda a descongestionar constituciones con tendencia a crear muchas flemas. Pero podemos agregar amaranto a las tortitas de vegetales, a las sopas, a las enchiladas, a lo que rellenamos nuestras enchiladas, podemos ponerle amaranto, o también a los licuados se puede poner amaranto. Se puede usar de muchas formas y nos aporta mucha proteína, mucho hierro, nos da más energía. El aguacate. Creo que todos sabemos que el aguacate aporta muchas propiedades medicinales y benéficas para la salud. También es un fuente de grasas y nutrición muy importantes para los veganos y vegetarianos. Solo que si no vivimos cerca de donde se cultiva el aguacate, realmente no debemos de exagerar su consumo porque no es sostenible. Debemos de tomar en cuenta que si vivimos en México, está bien, estamos consumiendo aguacate porque mucho aguacate se cultiva acá. Pero si vivimos en otro lugar, es mejor que el aguacate sea algo de vez en cuando. Nos ayuda a nutrir el hígado, los pulmones y la piel. Nos fortalece los músculos, la sangre. Tiene un alto contenido de hierro, de calcio y magnesio. Y todo el mundo siempre habla de los plátanos que tienen mucho potasio, pero el aguacate tiene más potasio. El cilantro, esa hierba humilde que tomamos por sentado, realmente es un excelente, excelente digestivo para vata, pita y cafa. No importa qué constitución eres, el cilantro te va a ayudar a regular tu digestión. Es desintoxicante, es antiinflamatorio, ayuda a regular los azúcares como también lo hace el nopal que vimos antes. También es antibacterial y ayuda a regular las hormonas. Comiendo un poco de cilantro fresco encima de las comidas, también nos ayuda a controlar el reflujo, puede también disminuir o aliviar síntomas de la presión alta y de las síntomas de diabetes. En general, es muy bueno para bajar el calor del cuerpo. Entonces, para ustedes pitas, hay que consumir mucho cilantro, les va a ayudar. También el cilantro, si se licúa con un poquito de agua, se hace como una pasta fresca y esa pasta lo pueden aplicar tópicamente a quemaduras y picaduras en la piel. Número ocho, el limón. El limón es maravilloso. Hay remedios innumerables y aquí estoy hablando específicamente del limón verde, aunque el limón amarillo también es muy bueno, pero tiene más propiedades como flexibles para batapita y cafa. El limón verde, que también a veces se llama el limón taquero aquí en México porque siempre hay esos limones en los puestos de tacos. Es un excelente digestivo para los que tienden a inflamación, distensión, gases y estrenimiento, que es una digestión vata. Para ustedes hay que agregar un poco de limón a sus comidas, les va a ayudar mucho. Es una fuente también de la vitamina C, como muchos ya saben, y ayuda a sacar flemas cuando tenemos gripa o si estamos congestionados en general. Pero ojo, el limón no hay que exagerar tampoco, porque si exageras su consumo, crea flemas. Si lo comes en moderación, te ayuda a sacar flemas. Pero si le vas a poner muchísimo limón a todo, que a veces en la cocina mexicana se hace, luego vas a notar que tienes mucha flema. Poniendo un poquito de gotitas de limón a nuestra agua, nos ayuda a aliviar la sed. Esto también ayuda a refrescar el cuerpo en clima caluroso. El limón es desintoxicante y es laxante. El cacao. Espero que ya muchas personas saben que el cacao fue y sigue siendo un alimento sagrado en Mesoamérica. Lo usaban como moneda. Se consumía de una forma sagrada entre la nobleza del México antiguo. Y ahora estamos recuperando eso. También hay muchas propiedades medicinales que nos aporta el cacao, como amplificar el campo bioeléctrico de nuestro corazón. También es afrodisiaco, nos ayuda a relajar los músculos, nos mejora la vista, nos mejora la memoria, estimula el sistema cardiovascular y aumenta la felicidad. Por eso siempre le damos cacao a nuestros seres queridos por esta conexión con el corazón. Ahora, cuando les comparto estos beneficios, estoy hablando del cacao real. No estoy hablando de barras de chocolate que mayormente están hechas de azúcar refinado, aditivos, sólidos de leche, un montón de cosas y casi nada de cacao. Entonces, el cacao realmente se debe de consumir entero o con muy, muy poco endulzante, siempre y cuando ese endulzante también no sea refinado. Aquí en esta hermosa ilustración pueden ver lo que se llaman los nibs de cacao, que se pueden comprar que son las semillas del fruto del cacao que luego se deshacen y son como pedacitos. Ahí sí están todas las propiedades. Número 10, el chile. El chile, saben que es indispensable para todo lo que es la gastronomía mexicana. Hay muchísimos chiles y todos, 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 esto me sorprendió realmente, vienen del continente americano. No son de otra, de otra parte del mundo, aunque ahora se encuentran en todo el mundo, pero todos, todos, todos son del continente americano y la mayor parte de esos tipos de chiles son específicamente de México. Entonces hay que tener ese orgullo y conocer todas las propiedades medicinales del chile. Existen 40 variedades de chiles comestibles y aunque el chile es irritante, y sí lo es, hay que tenerle mucho respeto, no hay que exagerar su consumo, hay que ser conscientes. Lo curioso es que aunque es irritante, también tiene muchas propiedades medicinales. Ayuda a bajar de peso, ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular. En las personas que tienen artritis o las manos y los pies fríos, al consumir un poquito más de chile en su dieta, les puede aliviar esas síntomas porque les ayuda a calentar el cuerpo. El chile también ayuda a regular la insulina y es analgésico. También el chile ayuda a nivelar los triglicéridos y estimular la irrigación sanguínea. Solo hay que tomar en cuenta qué tipo de chile y qué cantidad. El chile para los pitas realmente lo deben de evitar, lo deben de consumir muy de vez en cuando, y cuando lo consumen hay que combinarlo con cilantro para equilibrar esa cualidad caliente y agudo. A vata y cafa el chile lo pueden consumir un poco más, especialmente los cafas. A los cafas les hace muy bien porque ellos siempre están batallando con el subir de peso, ellos también necesitan ese estímulo para mover la sangre porque a veces se estanca como los líquidos de sus cuerpos, entonces el chile les ayuda mucho. Para la gente vata, un poco de chile, no muchísimo, un poco les ayuda porque la constitución vata es fría, necesitan calentarse, pero también son sensibles, entonces no hay que exagerar el chile porque les puede resecar y causar otros problemas. Esos son los 10 ingredientes que deben de consumir si viven en México. Espero que les gustó esta presentación y si quieren saber más, les recomiendo que compren mi libro Ayurveda a la Mexicana, 10 grandes alimentos para mejorar la salud. Aquí solo les di una introducción a los 10 grandes, pero en el libro voy a profundidad y también incluyo 45 recetas, además de un acercamiento de qué es el Ayurveda y qué tiene en común con el conocimiento ancestral de aquí de México. Si no me siguen, por favor, dame un like, suscriben al canal y nos vemos la próxima vez. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.